¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ellaki necesita carave vietnamita! ¡Contre el imperialismo! ¡Internazionalismo! ¡Internazionalismo! ¡Manos fuera de Venezuela! ¡Manos fuera de Venezuela! ¡Manos fuera de Venezuela! ¡Manos fuera de Venezuela! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el socialismo! 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 ¡Fuera el socialismo ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡Fuera, maduro! 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 ¡Fuera, maduro ¡Gracias! ¡Venga, venga, tú, Venezuela! ¡Venga, venga! зач, blanco από la nariz, compliments. ¡Puema! ¡Venga, punto con nariz, piné a Venezuela. Y en под可能o. ¡No les duele a una canción, a otra persona es de visita, no es de visita! ¡Le ha Minotauriampania! ¡Lo vivo! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡La lucha sigue! 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 ¡Mejor 10 valientes de 50 gusanos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que te vayas a provocar a tu casa! ¡Venga a provocar a tu casa! ¡Venga a provocar a tu casa! ¡Venga! ¡Venga! Por allí, van allá y oraba por aquí a rhymes. ¡Ijalo, ijalo! Hijo de la gran puta. Vistadores de mierda. No pasarán, no pasarán, no pasarán... A mí no me pasen, no me pasan. Contra el imperialismo, internacionalismo, contra el imperialismo, internacionalismo, contra el internacionalismo, internacionalismo. ¿Usted está chillando? Pues yo sí, porque yo vengo de allá. Todos los animales, yo vengo de allá y yo estoy confiando en los hombres. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Esta bandera, esta bandera, es la verdadera, esta bandera, es la verdadera, esta bandera, es la verdadera. ¡Viejo ridículo, chico, viejo ridículo! ¡No más! Yo no, porque yo vengo de Venezuela, ¿sabes? Hace un año y medio que estoy aquí y les he hecho todos ustedes porque no puedo trabajar en mi país, porque no como. ¡Amerta! 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 ¡La paga de Bolíver por América Latina! ¡No más! ¡Amerta! 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 ¡Qué caña! ¡La paga de Bolívar por América Latina! ¡Vaís a vender a vuestro país a unos asesinos! ¿Qué? ¡Vaís a vender a vuestro país a los asesinos! ¿Y España qué es? A una gente que no solo… ¡¿Es que ya va?!" ¡Yo no estoy gambling! ¡Ya va! ¡América Latina! ¡Libre y Soberana! ¡Los de Maduro! ¡Los de Maduro! Ante el intento de golpe de Estado que está sufriendo Venezuela, expresamos nuestra solidaridad y apoyo con el pueblo venezolano, con su legítimo gobierno y con la revolución bolivariana. Un proceso que con sus aciertos y sus errores lleva 20 años tratando de transformar Venezuela en el camino de la justicia social, el reparto de la riqueza y la soberanía popular frente al imperialismo estadounidense. Denunciamos y condenamos absolutamente las criminales maniobras imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea que incluyen el apoyo a golpes de Estado, a la oposición derechista y los abortajes y bloqueos económicos. Estados Unidos y la Unión Europea no tienen ninguna preocupación por el bienestar o la libertad del pueblo venezolano. Lo único que les mueve, igual que en Oriente Medio u otras partes del mundo, es el control de las riquezas de Venezuela, en especial de su petróleo y de América Latina en general. Bajo la administración de Trump, la retórica agresiva contra el gobierno venezolano se ha incrementado a un nivel extremo. Las fuertes sanciones han cortado los medios por los cuales el gobierno venezolano podría escapar de su recesión económica, al tiempo que causó una caída dramática en la producción de petróleo y empeoró la crisis económica, causando la muerte de muchas personas que no pueden acceder a medicinas que les salven la vida. Mientras tanto, los Estados Unidos y otros gobiernos continúan golpando únicamente al gobierno venezolano. El gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea deben dejar de intervenir en la política interna de Venezuela, especialmente con el propósito de derrocar al gobierno del país. Es casi seguro que las acciones de la administración Trump y sus aliados en el hemisferio empeoren la situación en Venezuela, lo que llevaría a un sufrimiento humano innecesario, violencia e inestabilidad. Denunciamos la repulsiva hipocresía del gobierno español que exige elecciones en Venezuela en un plazo de pocos días, legitimando una proclamación presidencial que es en la práctica un golpe de Estado, mientras que son los mismos que mantienen acuerdos y negocios con regímenes totalmente antidemocráticos como el de Arabia Saudí. Son los mismos que justifican que se modifique la Constitución sin consultar al pueblo para complacer al imperialismo europeo. Son los mismos que se niegan a convocar nuevas elecciones a pesar de lo frágil del apoyo parlamentario al gobierno y son los mismos que rechazan la posibilidad de referéndum sobre cuestiones como la autodeterminación de los pueblos o la existencia de la monarquía. Las organizaciones convocantes de este acto alertamos del riesgo de un conflicto civil que se utilice para justificar una agresión imperialista en Venezuela. A todas las personas que crean en la paz y la solidaridad entre pueblos, les pedimos continuar combatiendo la propaganda adversa y negativa donde quiera que la escuchen. Les pedimos que vean por ustedes mismos, que se informen por medios alternativos y que no dejen que otros les cuenten sobre la República Bolivariana de Venezuela, las mentiras y las manipulaciones que les interesan. Hacemos un llamamiento a la clase trabajadora, a todas las organizaciones y personas progresistas y izquierdas a la movilización y solidaridad con Venezuela frente al imperialismo y la derecha más reaccionaria. Los mismos que nos explotan y roban aquí son los que quieren que triunfe el imperialismo en Venezuela contra el imperialismo y el fascismo por la soberanía de los pueblos y el internacionalismo. No pasará, no pasará, no pasará, no pasará.